Bill Clinton, invitado de honor en Kosovo en el 20 aniversario de la intervención de la OTAN que puso fin a la guerra. Miles de personas se reunieron en el centro de Prístina para celebrarlo junto a varios dignatarios internacionales. El expresidente de Estados Unidos estuvo acompañado de la que fuera su secretaria de Estado, Madeleine Albright. Han hecho algo asombroso. Han dado a toda una generación sus primeros 20 años de vida en paz. Clinton cuenta con el eterno reconocimiento de los albanocosobanes. Fue el día más feliz en la historia de los albaneses de Kosovo. Hemos estado lejos de nuestros hogares. Hemos sido bombardeados, maltratados, expulsados de nuestros trabajos. Por eso Clinton y Albright son héroes en Kosovo. Tras 78 días de bombardeos contra objetivos serbios, unos 50.000 soldados de la OTAN entraron en Kosovo, mientras las fuerzas serbias abandonaban su entonces provincia. Nueve años después, Kosovo declaraba su independencia. La campaña de limpieza étnica orquestada desde Belgrado estuvo marcada por las atrocidades. El conflicto dejó más de 13.000 muertos y centenares de miles de refugiados.